Una enorme avalancha ha golpeado este domingo el campo base de Manaslu, una montaña del Nepal y la octava más alta del mundo. Es la segunda avalancha en una semana. Se ha tragado por completo el campamento puro. Donde se encontraban los alpinistas con las tiendas de campaña. Hace tan solo unos días, dos escaladores murieron por un desprendimiento similar y dos se resultaron heridos. Afortunadamente, en esta última avalancha en Manaslu no se ha cobrado ninguna víctima mortal, aunque se ha informado de que se han destruido seis campamentos y más de 30 tiendas de campaña. Gracias por ver el video.